Hola, mi nombre es Fernando Salazar Torres de México. Quiero agradecer especialmente a todos los organizadores del Festival Internacional de Poesía de La Habana, Cuba, a Alex Pausides y a Karen Leiva. Esta intervención tiene que ver con una suerte de conferencia, no va a ser tan académica ni tan exhaustiva. Es un acercamiento, unos apuntes, unas notas, unos comentarios en torno a algo que a mí me preocupa, que es la poesía contemporánea, escrita en español particularmente. El título es Notas Críticas a la Poesía del Siglo XXI, Modelos Composicionales y Códigos de Lectura. Me quiero centrar especialmente en la poesía escrita en español. En principio, cuando hablamos ya de la poesía escrita en español, nos enfrentamos ante lo que yo considero la mejor poesía que se escribe actualmente y la mejor poesía que se escribe desde hace mucho tiempo también a nivel global. Para enfrentarse a un análisis de cualquier época o dimensión de la poesía en español, nos tendríamos que ver en la necesidad de hacer un análisis también de la evolución de la propia lengua, del español, de esa formación poética original en donde se conjuntaban las moazajas con el remate final de ese poema, que son las jarchas, es decir, una estructura clásica árabe, de una forma de poesía persa en el periodo Omeya, que se incrustaba con una forma popular y oral de transmisión de las cantoras cristianas. Partiendo de eso, tendremos que hacer un diagnóstico de la poesía en español que se escribía en Archipestre de Ita, por ejemplo, del tipo de poesía también que se escribía durante el periodo Andalucí, en la época del Andaluz, en el sur de España, y sin decir la poesía del siglo de oro español. Y todo el impacto después que se formuló a lo largo de mucho tiempo la gestación y la construcción de una literatura en español en Hispanoamérica, en el continente de América. Al enfrentarnos ante todo esto, tenemos que tener claro que la poesía en español, que la poesía hispanoamericana e iberoamericana, no tiene sólo una cara, tiene distintos rasgos, tiene distintas facetas, es decir, que la poesía que se escribe en español, que la poesía escrita en el ámbito de la hispanosfera es un crisol, así lo podría concebir yo, que no tiene sólo una identidad, que pensar que la poesía hispanoamericana escrita durante el siglo XX es otra época dorada como esa que describe el propio Cervantes en una de sus obras fundamentales, que es el Quijote. Y que el siglo de oro, de algún modo, también es la primera vanguardia de nuestra lengua. Nosotros, los que escribimos en español, no tuvimos que esperar 500 años para que las vanguardias históricas nos vinieran a mostrar en qué consiste la ruptura o eso que le llaman vanguardia, que la vanguardia en nuestra lengua siempre ha existido. Justo esta contraposición entre una manera en que la poesía del español se ha construido y esta cara que después va a tener también la poesía en español, que son las vanguardias, es una manera también de entender que el problema de la poesía contemporánea, y uno de los problemas de la poesía contemporánea, en mi parecer, se encuentra en el lector y no en las obras. No es culpa ni responsabilidad de Góngora que sus soledades sean o resulten de algún modo incomprensibles cuando el problema es el lector. Y el problema o la dificultad de esta problemática radica en que los códigos de lectura de los poetas actuales, de los poetas contemporáneos, sus códigos de lectura no pasan de ser sus compañeros que tienen en Facebook. Es decir, que muchos de los poetas que escriben actualmente son poetas del Facebook. Y la tradición no se puede continuar ni mantener ante esas debilidades, porque sumando a eso, uno de los códigos también de lectura que sobresalen es que la tradición para los poetas contemporáneos inicia en las vanguardias. Es decir, que no se lee más allá de las vanguardias, no se lee en otras tradiciones. Ante esta problemática, ante esta circunstancia, es donde radica mi inquietud por pensar la poesía en nuestra lengua. Por un lado, tenemos el gran portento que implica nuestra lengua, a los grandes autores. Hacer una lista sería, pues, no es que no sea útil, sino que cada uno de nosotros podrá hacer su pequeño canon de la poesía en español, su lista de autores, sus predecesores. Y todos esos autores que cada quien señale en su lista son válidos, porque la tradición así lo constata. El problema es qué va a pasar con nuestra poesía, escrita en español en 50 o en 100 años. Así como Darío se preguntaba hace 100 años, poco más, sobre el futuro de nuestra lengua, es válido preguntándolo nosotros. Y yo creo que gran parte de ese riesgo radica en los seguidores y en los continuadores que muchos hacen sobre la poesía, ese tipo de poesía norteamericana, que le llaman poesía documental, que le llaman poesía híbrida, que le llaman poesía expandida. Bien, voy a partir de aquí para leer poco a poco esto que he escrito y en algún momento detenerme un poco para hacer algún comentario. La construcción de las tradiciones poéticas no se reduce al acto privado ni a la opinión personal, mucho menos a la validación pretendida por la academia universitaria, sino que su proceso de continuidad está sometida a las luces de la historia y lo más significativo a la reflexión existente entre las obras literarias cuando entra en recreación un actor elemental para el desarrollo de la literatura, el lector. El acto de lectura e interpretación de la poesía está en severa crisis a causa del encomio a los malos poetas, a la adulación de modelos composicionales caducos y al equívoco en la receptiva del presente poético, llevada a cabo por teorías literarias que tienen, en muchos casos, más de 100 años y en otros, una postura en extremo local e ideologizante. En distintos sentidos, los modelos estructurales y los códigos de lectura del poeta contemporáneo son limitados y parciales, por lo que su obra personal posee un sisma respecto a las tradiciones líricas del español y contiene una emulación mal lograda de las formas retóricas inauguradas y desarrolladas a lo largo del siglo XX hispanoamericano. De continuar este fenómeno, la repetición improductiva generará tarde o temprano un severo aplazamiento en la poesía escrita en español, aunque en algunos casos esa desdicha es manifiesta y, por tanto, persiste el riesgo de seguir leyendo mal e interpretar equivocamente el pasado poético en doble sentido. Primero, a causa de ciertos códigos de lectura dominantes. Segundo, el control que la ideología ejerce sobre lo poético. En conjunto, esto provoca y permite la posibilidad de crear una mayor brecha entre la tradición y el presente poético. Estas primeras anotaciones sirven, sin duda, tanto para el crítico y académico como para el lector que no pretende otra cosa sino persuadirse con el estilo de los autores. Señalado esto, me inquieta el poeta contemporáneo. ¿Cómo se enfrenta ante el escenario? Lo cierto es que al poeta le interesa poco el problema aquí planteado. O porque no lee, a lo más lee parcialmente solo algunos autores y momentos históricos. O porque lo hace mal y le importa más participar en lecturas de poesía, publicar en medios electrónicos e impresos. Es decir, le interesa más en mayor medida ser visto que el valor literario de su obra, que por cierto, en muchos casos ese valor es nulo. Esto es por lo que mencionaba de los poetas Facebook y muchas de las revistas literarias se construyen así actualmente. Es decir, que muchas de las revistas literarias actualmente no son más que estanterías, son un autoengaño para los lectores y una burla para los escritores jóvenes. Porque la mayoría de las revistas, que muchas han crecido en los últimos meses o años, no es una cosa que sea reciente, sino que las revistas literarias siempre han existido, electrónicas a partir de que existe el internet. Pero ese tipo de revistas electrónicas, sus contenidos se reducen al club de amigos que tienen en el Facebook. Es decir, que estas revistas no hacen un proceso de lectura ni tampoco hacen un proceso de revisión de las tradiciones. En tiempo de las redes expandidas, el lenguaje interpretativo hoy crítico desaparece. Me concierne analizar y revisar dos momentos clave de la escritura y de la tradición poética de mi lengua, en el momento más reciente, los modelos composicionales y los códigos de lectura del poeta del siglo XXI. Los rasgos de la retórica procedimental actualmente privativa reconocen y comprueban su influjo y copia de la varía manera de las vanguardias y sus afectos inmediatos en el acto interpretativo y epigonal, creado a lo largo del siglo pasado y hasta los días del presente. En realidad, el acto total de la vanguardia artística fue resultado de la crítica racional que la tradición formuló a sí misma dentro del periodo de la modernidad, desde los soliloquios de René Descartes hasta la creación de la estética como disciplina originada ciertamente del original y único romanticismo existente, el temprano movimiento alemán, sin menoscabar la crítica que no era necesariamente artística y poética. Las vanguardias vienen a ser algo así como la parte última de ese movimiento intelectivo moderno que reformuló incesantemente los procedimientos literarios mediante un inédito aspecto, la crítica, resultado del desarrollo epistémico de la subjetividad. Tal corriente intelectiva pertenece al estilo de la poesía moderna, pero al mismo tiempo es la lírica moderna cuyo interés principal derivó en la búsqueda continua y creación de nuevas estructuras y formas. En suma, eso que la vanguardia ha presumido a lo largo del siglo pasado como suyo y propuesta innovadora, llamándola ruptura, pertenece a la tradición. Ruptura no concebida precisamente al modo según la modernidad, pues rupturas la ha habido de distintos modos, ha existido siempre en el trayecto estilístico de las poéticas. Esa breve brecha que autores y académicos han nominado sin par y genuina es tan solo un momento de disidencia de la tradición, un sisma que proporciona a final de cuentas continuidad a su tiempo. La tradición es un presente continuo. El mayor ejemplo de este fenómeno lo encontramos en la poesía moderna, tanto en lengua francesa como inglesa. El siglo XIX es el periodo que inaugura con el doble modelo de las distintas obras poéticas de estas ambas lenguas. Un modo novedoso de ser de la lírica, cuyas centrales figuras constructivas son la disonancia y la creación de la metáfora semántica, la escritura de la frase como mecanismo creador del verso, en la poesía moderna francesa, y el versículo como dispositivo de ruptura del metro medido y el coloquialismo en el lenguaje, usado por la voz en el poema como uso expresivo en la poesía moderna escrita en inglés. Esto enuncia, en general, la construcción genuina del verso que rompió la medida numérica del metro a cambio de la frase metafórica y o a la expresión gramatical apartada de la representación de la realidad. A lo largo del siglo XX, ambos estilos fueron explorados y explotados sustancialmente de distintas maneras por los poetas del territorio de la lengua española. Se crearon obras literarias verdaderamente inaugurales de un nuevo estilo de poesía escrita en español. Los ejemplos son demasiados. En distintas geografías donde reina nuestra lengua, la poesía moderna se convirtió en la piedra de toque. Esto es otro aspecto también importante aquí resaltar que la poesía escrita en español es una poesía constructora. Es decir, que si nosotros revisamos, como lo dije al principio, revisamos un poco cómo se ha desarrollado nuestra lengua a lo largo de la literatura, nos vamos a dar cuenta que nuestra lengua usada en la poesía se ha caracterizado por asimilar. Así como a lo largo del siglo XX, ciertamente el estilo francés, pensando en esos autores de la poesía moderna francesa, crearon una influencia sobresaliente y monstruosa en nuestra lengua, a mediano plazo eso fue una asimilación y se construyó esas influencias o esos rasgos de la lengua francesa, se adaptaron a las formas y a los modos del metro de nuestra lengua. Es decir, que la lengua en español asimila, pero hace suyo lo que le es ajeno para construir una nueva poesía. Ahora bien, mi diagnóstico es el siguiente. Los modelos composicionales actuales de la poesía escrita en español siguen siendo en su mayoría los mismos que los del siglo pasado, salvo una diferencia. Dentro de estos modelos prevalece una idea como móvil de escritura en los poetas actuales. Esa idea es la de ruptura, ingenuidad que separa todavía aquello que han dado en llamar tradición y vanguardia. Se creyó en la idea de ruptura como algo propio identitario de las vanguardias históricas, como si en la obra poética de Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora y en la de Francisco de Quevedo, no se haya ejercido la discordia retórica como elemento y estilo literario derivado anteriormente de una búsqueda e inquietud por introducir algo nuevo en el metro español. En nuestra lengua se manifestó la primera gran vanguardia en la incorporación del endecasílabo, la apropiación del dolce estilo novo italianizante. Nuestra idea de lo nuevo y usando la nomenclatura de la crítica del siglo XX y de ruptura, tiene más de 500 años. En cambio, en nuestro presente, la idea de la ruptura se vincula exclusivamente con una concepción y praxis demasiado laxa o de libertad. Este es otro de los problemas de los poetas contemporáneos, que su idea de libertad está totalmente sesgada y equivocada. La salvedad especificada antes tiene que ver con el riesgo o ruptura expresada en una multiplicidad de estilos. El estilo actual de la poesía escrita en español es la suma de muchos estilos, es decir, no rige un estilo sobre otro, sino que en todos los estilos el poema presenta un falso riesgo en la poesía del siglo XXI, un falso riesgo y no una búsqueda que le otorga al poema un interés real. Este aspecto pervive con comodidad. En otros términos, persiste la seguridad por imitar mecanismos de escritura aprobados desde hace aproximadamente 200 años. Este riesgo es monótono, en esencia, porque si los controles de lectura del poeta contemporáneo se reducen a una tradición que no es obligadamente tradición alguna, sino sólo el elemento final de todo un movimiento racional poético llamado vanguardia, entonces el peligro es mayor, ya que por un lado otros códigos de lectura se ignoran y por el otro habrá otros que quedarán vedados. Por ejemplo, no faltará el caso para que en la obra de Luis de Góngora permanezca completamente en la oscuridad, ya sea porque voluntariamente se decide no leerlo o porque los códigos del lector activo, el poeta, no alcanzan para descifrar y en concebir sus fórmulas escriturales. ¿Cómo se lee en las soledades del cordobés cuando la comprensión de los aspectos cósmicos y astrológicos de su verso son ignorados? Ampliar el horizonte de los códigos de lectura permitirá descifrar en la tradición de nuestra lengua un nuevo sonido en el verso y no el persistente e inoportuno desafinar del verso libre. Si el presente poético es hipegonal porque los recursos de la retórica de la rica moderna prevalecen por encima de otros, especialmente varios de los procedimientos de la vanguardia, tal como la imagen poética, la variedad del verso libre, el empleo del espacio en blanco en el cuerpo del texto literario como significado, la supresión métrica y de los signos de puntuación, la extrañeza metafórica, la extensión del verso, la asimetría semántica del significante, el sentido del sonido polifónico, la hibridación genérica, el choque textual, las novedades estructurales, los quiebres de sentido, la disonancia, la polifonía, la polisemia, la destrucción del guión y el poema, el sentido inverso de la metáfora, la importancia de la sinonimia, el despliegue lingüístico, la superposición de planos, el cruce de géneros, la abolición de la anécdota, la incrustación de rasgos narrativos, la desarticulación métrica, el disparo léxico, la distorsión gramatical y sintáctica, la alteridad, la ampliación y saturación del ritmo, los criterios y cualidades estéticos de esta corriente continúan determinando los modelos de escritura, su retórica constituye el eje ético y axiológico en la poesía del siglo XXI, además de que los códigos de lectura no se expanden más allá de este marco de vanguardia, estos dispositivos escriturales se siguen presentando como lo nuevo, la ruptura y la innovación según los propios poetas y lo cierto es que esas técnicas están caducas y no se hace sino repetir esquemas cuyo valor tienen al menos 100 años, la poesía moderna está superada y sus procedimientos están desgastados, los poetas que caen en estas maneras, cuyos códigos de lectura no van más allá de las vanguardias o que no leen otra cosa que no sea por ejemplo Rimbaud, Mallarmé, Pound, Elliot, Baudelaire, sus referentes se centran en los índices modélicos de la lírica moderna, estos poetas que siguen estos patrones y modelos son poetas epigonales, autores que resultan ser la imitación de la imitación, la poesía servil sirve a los sirvientes, cuando un modelo de creación envejece entonces la lectura existente detrás de él también lo está por lo que la capacidad de comprensión de la obra literaria exige actualizarse, se precisan nuevos códigos de lectura pero si en dicho acto de descodificación no hay desplazamiento histórico sino acomodo y estática en una manera de interpretación entonces se presenta una doble dificultad, las restricciones en los modelos de escritura y los mínimos códigos de lectura ante el primer caso he expuesto a las alternativas, ¿qué hacer ante el otro problema? antes de señalar un posible camino me gustaría declarar que una de las razones por las cuales los códigos de lectura son los mismos y no se amplían se debe a la crítica literaria practicada y a la desvalida teoría de la literatura vista en las universidades en el territorio de la lengua española existe un suceso especial y valioso que no se da en otras lenguas nosotros leemos prácticamente todas las tradiciones líricas leemos poesía china, japonesa estadounidense griega, rusa española hispanoamericana canadiense francesa inglesa nórdica italiana búlgara aunque siempre hay lenguas que por su dificultad para traducir directamente al español no llegan sino ocasionalmente vía otra lengua por ejemplo el inglés este fenómeno de lectura no ocurre en otros territorios idiomáticos posiblemente esto sea así a causa de la globalización cualquiera que sea el caso el hecho es que desde el español viven más en nuestras tradiciones códigos de lectura más códigos de lectura hay en nuestra lengua en nuestra en nuestra español que desde otras lenguas en el mundo aunque en el presente histórico eso no se está aprovechando totalmente este proceso de lector se está debilitando porque los centros de estudio de las teorías literarias y los procesos de escritura estadounidense en las escuelas de creación ejercen una fuerza ideológica de control y dominio un caso ejemplar es el de Jaron Bloom su teoría ha influido enormemente tanto en su ámbito lingüístico como en el espacio hispano haciéndole creer a poetas académicos y críticos sus invenciones teóricas como creer que Shakespeare es el modelo del poeta fuerte existe la teoría que Shakespeare es un autor inventado construido por varios autores si esto fuera real si esta fuera la realidad toda la teoría de Jaron Bloom se vendría abajo y no serían más que escombros dentro de las universidades la tradición impuesta en sus libros es un canon sesgado y su postura teórica es local lo cierto es que la teoría y crítica norteamericanas de la literatura son posturas atrasadas y provincianas su localidad mundial tiene por vía las ideologías y no propiamente el carácter poético se está creando en este aspecto un autismo respecto a nuestra tradición lírica pues las escuelas de escritura en Estados Unidos y los actos de descodificación de los géneros literarios que están constituyendo un sistema a lo que yo denomino diáspora genérica y diáspora lírica están contaminando e invadiendo nuestra lengua en el caso de la poesía hispanoamericana ya existe una tendencia por seguir estas fórmulas y mecanismos de escritura el poema en español está edificándose según teorías y sistemas que no nos pertenecen pero que no por eso debemos rechazarlos sino someterlos a juicios además de incorporar otros modelos y tradiciones que deben ser leídos nuevamente y seguro es lo que va a suceder se van a asimilar se van a rechazar y se van a construir desde el español una nueva poesía este borrador o apuntes sobre la poesía del siglo XXI apenas es la apertura de aquello que me interesa especialmente como lector activo ¿qué estamos leyendo y cómo lo estamos leyendo? la crítica expuesta aquí a la poesía moderna a su retórica composicional y a sus lectores no es con el afán de negar lo que es esa tradición lo que es esa tradición sino de poner en juicio cómo nos enfrentamos a ella cómo los lectores y poetas contemporáneos se enfrentan a esta realidad poética el problema radica en señalar que los códigos de lectura contemporáneos son acomodaticios y caducos en la medida en que nuestros códigos de lectura sean limitados y no estén actualizados vamos a seguir leyendo de la misma forma lo mismo esto también está en función de la escritura personal ¿cómo hacer un poema de tal modo que suene diferente y que la interpretación de las tradiciones incorpore y busque nuevas maneras de ser en el verso en español? muchas gracias gracias por ver el video Gracias por ver el video.